¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. Estoy con Son Goku en Dragon Ball Z Kakarot. Son las 12 y 48 de la noche, pero hoy estaréis viendo el vídeo por la tarde. Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot. Hoy vamos a hablar con pruebas del modo online que tiene que venir, del modo de cartas. Ha sido descubierto, ha sido destapado, así que agradecería que en este tipo de vídeos informativos, con información, le dieseis al botón de like y deciros simplemente que tenéis mi canal de Twitch en la descripción por si queréis verme jugar a directos y cositas así en el canal de Twitch. Está muy bien que me sigáis. Bien, hoy vamos a comentar el modo de cartas. Ha salido una filtración de la V-Jump, gracias a DB Super Hype por esta filtración. Bien, ya tenemos en HD las cartas, así van a ser las cartas del sistema online. Como ya sabéis, dije que las cartas iban a ser completamente diferentes a las cartas que ya tenemos en el libro de Dragon Ball Z Kakarot. Van a tener un... estoy mirando allí a la pantalla porque tengo allí la imagen. Van a tener, pues bueno, numeración, como estáis viendo, la de Vegeta, la de Freezer y la de Gohan. Y van a tener poder. Van a tener poder de ataque, como estáis viendo, y salud. Esto me gusta. Y vamos a jugar profesionalmente al sistema online. Así que activad la campanita en el canal porque cuando salga realmente va a ser una pasada, va a ser increíble, ¿no? Acaba de pasar una nube, LOL. Esta es la primera captura y luego tenemos la segunda. Aquí vemos como en la parte superior derecha sale Goku y sale como una pantalla, como una recreativa. Esto supongo que estará en Cápsule Corporation, ¿no? Tiene pinta de que va a estar en Cápsule Corporation. Y bueno, tenemos ahí una carta de Goku Super Saiyan y una de Gotenks, que la verdad es que está muy bien. Bien, yo este sistema no soy mucho de jugar a juegos de cartas, pero este sistema me llama mucho la atención y me gusta bastante. Me gusta bastante, por tanto, lo vamos a jugar en el canal, obviamente. Y quiero traeros las cartas, os enseñaré cómo conseguirlas, os enseñaré cómo hacer todo el proceso de cartas de Dragon Ball Z Kakarot. No os preocupéis por ello. Pero quería enseñaros las filtraciones de la Overjump y que sepáis más o menos darle vida a las cartas. Como estáis viendo en la carta de Gotenks, tenemos la enumeración, el poder por estrellas de la carta, supongo. Goku Super Saiyan tiene cuatro estrellas, creo recordar. Y abajo, pues, la salud y el nivel de la carta. Es algo muy simple, muy sencillo, pero que a la vez está muy bien. Aquí tenemos... Esto lo voy a hacer más grande, ¿vale? Lo vamos a hacer más grande, lo vamos a disfrutar, ¿no? En el vídeo, para que todos los Saiyans lo puedan disfrutar y nosotros lo veamos también en una resolución alta. Esto lo estoy viendo con ustedes. Aquí tenemos lo que viene siendo el campo de batalla. Dividido en el color rojo, que serían los enemigos. En este caso estamos luchando contra Krillin con tres cartas. Será tipo algo Hearthstone, digo yo, que está muy bien implementar este sistema. Y luego el bando azul, que es nuestro bando. Digo yo que cuando empecemos en el modo de cartas habrá algún tutorial o habrá algo. Porque si no, no puedes realmente aprender los conceptos de esto, ¿no? La carta número 6 me encanta porque tiene 9000 de ataque, 9000 de vida y es la carta de Gohan cuando en el Opeling le persigue el dinosaurio, ¿no? Realmente increíble, realmente brutal. Se están retrasando mucho los DLCs, pero por motivos del coronavirus y demás, pues bueno, pues esto se ha visto afectado. Y han trabajado menos y ahora pues están a tope con el trabajo tanto de Xenoverse como de Fighter Z. Aquí tenemos efectos de las cartas. Las cartas al parecer van a lanzar efectos. Tenemos el Kamehameha de Goku, que veis a la izquierda. Carta número 3 con 4000 de ataque y 4000 de vida. Digo yo que habrán cartas de ataque, de defensa, digo yo, ¿eh? Luego tenemos 7000 de ataque de Piccolo y 5000 de vida. Las cartas son realmente bonitas, tengo que decirlo. Son bonitas, se lo están trabajando. Este es el modo online que va a haber en el Kakarot. Quiero que recordéis que el modo online que va a haber en el Kakarot es este. No va a haber un modo cooperativo de momento ni nada de eso. Esta sería la última captura, la última scan. Está muy bien, muy trabajada, muy bonita. Me gusta mucho el sistema y tengo muchas ganas de que salga y lo jugaremos en el canal de YouTube. Haremos directos y también estaremos por Twitch enseñándolo, ¿vale? Y luego tenemos la última captura, que esto sí que me interesa a mí hacerlo grande, porque hay varias cosas. Aquí tenemos la máquina recreativa. No sé si aquí abriremos las cartas o no. Aquí tenemos la máquina recreativa, en la parte de arriba. Supongo que será un sistema de máquina en el que entremos y nos metamos en un mundo paralelo o algo así. Porque si no, no lo entiendo. La persona que tiene la peluca amarilla tampoco la entiendo muy bien cuál es su rol en esta publicación. Y aquí tenemos las customizaciones de las cartas. Como veis, donde está este chico que está señalando con los dedos, tenemos las customizaciones de las cartas. Y supongo que ahí nos podremos hacer lo que viene siendo un roster. Un roster que yo creo que me va a parecer increíble. Y luego tenemos las zonas de combate abajo, con las cartas disponibles para jugar. Yo creo que esto va a ser una auténtica locura. Va a ser tipo Hearthstone y va a estar muy, muy bien ambientado. Ahora, quiero enseñaros las cartas que tenemos en el Kakarot. Porque hay gente que va a ver que en la enciclopedia tenemos cartas. Y os voy a explicar también por qué no subo Kakarot ahora, ¿vale? Para que lo sepáis. Tenemos las cartas. Aquí tenemos un total de 100 cartas. Estas cartas no van a ser las que utilicemos. Estas cartas no van a ser las que utilicemos. De hecho, no está el Goku Genkidama. Aquí no está. Vamos a buscarlo. Goku Genkidama aquí no está, que yo sepa. Si está, entonces me callo, pero yo no lo veo. No lo veo. Ah, pues sí que está. Sí que está. Pues a lo mejor estas cartas sí que tienen que ver. No lo sé. Tendremos que esperar. Estas son las cartas que hay en el libro de la enciclopedia. Yo he completado todo el Kakarot. Muchos me preguntáis, Mark, ¿por qué no subes Dragon Ball Z a Kakarot? Muy sencillo. Yo ya he completado el juego en PS4. De vez en cuando en Twitch hacemos algún directo de la versión de Xbox. Pero lo tengo todo completado. Lo único que me falta por completar es subir de nivel a los personajes. ¿Vale? Subirlos de nivel. Y también, muy importante, lo que me falta es las comunidades. Soy muy pesado y muy meticuloso con esto. Me falta subir al nivel 30 a todos los personajes. ¿Veis que aquí lo tengo todo al 30? Aquí me faltan algunos personajes también al 30. Me faltan cositas. A lo mejor algún directo de charla de Kakarot hacemos hablando, subiendo los personajes, haciendo cositas. A lo mejor esto sí que lo hacemos en el canal de Twitch. Para ello os recomiendo que me sigáis. Que me sigáis en el canal de Twitch. Y allí vais a poder verme jugar al Kakarot tanto de la Play como otros videojuegos. Ahora me da por jugar al Assassin's Creed o al Dragon Ball Xenoverse. Y esa es la información de hoy. Hoy tenemos novedades del modo de cartas. Hoy tenemos cositas bastante interesantes que creo que os pueden gustar. Quiero que me digáis vuestra opinión. Si esperáis el nuevo modo online de cartas. Este modo no tiene nada que ver con el DLC 2 en un principio. No sé si lo van a juntar. Si lo juntan sería realmente increíble. Y si no lo juntan pues bueno, pues tampoco pasa nada. Esto iba a estar gratis. No sé si han decidido cambiar o no. Pero esto se supone que iba a estar gratis. Espero que sigan así. Y que esté gratis por el bien de la comunidad. Y por el bien de los jugadores del Kakarot. Y ya que salgan pronto los DLCs. Porque llevamos mucho tiempo sin DLCs. Y nosotros nos estamos impacientando. Chicos, gracias por estar aquí. Recordad activar la campanita. Darle al botón de like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y tenéis mi Instagram en la descripción. Instant Gaming para juegos baratos con el descuento de Saiyan Mark. Mi Twitter y el canal de Twitch para verme en cualquier directo. Gracias por estar ahí. Gracias por verme Saiyans. Y nos vemos en un nuevo vídeo en el canal. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades! ¡Suscríbete!